Seguí a las 8 de la mañana, había vuelto 8 menos 10. Anda ahora. A las 8 llegué, 8 menos 10 había muerto. Anda ahora. Anda ahora y arregla el pleito con tu viejo. No podés tener un pleito con tu viejo, no se puede vivir en paz así. Al que tenés el problema que arreglar, no mandés al abogado. Anda a buscarlo vos, ahora. Y donde tenés que pedir perdón, anda ahora. Nadie sabe cuándo es mañana. Yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana. A las 2 me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija. Por un vuelo que llega tarde, anda ahora. No es mañana.